Nos vamos directamente a Perú para hablar de justamente el hijo menor del ex presidente Fujimori, quien fue condenado, ratificaron su condena, pero no irá a la cárcel justamente por la nueva ley que se aplicó en Perú, la aplicó hace dos meses Dina Poluarte. Vamos a pasar a explicar un poco esto. La Corte Suprema confirmó este martes una sentencia por corrupción, pero aplicó una nueva ley emitida por la presidenta Dina Poluarte que evita entonces encarcelar a los condenados por penas no mayores a cinco años. Se ratifica entonces la condena de cuatro años y medio de cárcel al ex congresista Kenji Fujimori por tráfico de influencias, recordemos por corrupción, y si bien esta se aplica a la figura de la prisión suspendida, por el momento no va a ir a prisión. La Corte Suprema ratificó que en 2018 el entonces legislador Kenji Fujimori buscó comprar votos de congresistas para impedir que el Parlamento, controlado en esa época por la oposición, que lideraba a su hermana mayor Keiko, destituya de la presidencia a Pedro Kuczynski por sus presuntos nexos con la constructora brasilera Odrebrecht. Bueno, la decisión de la sala ratificó entonces la medida adoptada el pasado 15 de noviembre, el 15 de noviembre de 2022, contra el hijo del ex mandatario Alberto Fujimori, por este intento de negociar de manera ilícita el apoyo de legisladores y para evitar la destitución del ex mandatario Pedro Pablo Fujimori, quien después inultó al padre del ex parlamentario. Esta es la decisión entonces por parte de la Corte Suprema de Perú, la sala penal permanente que ratifica la pena a Kenji Fujimori, pero declara que no va a ir a la cáncer.